La Universidad Militar Nueva Granada entre las 150 mejores universidades de Latinoamérica, según Times Higher Education. Según la revista británica Times Higher Education, en su quinta edición, publicó el listado de las 150 mejores universidades de Latinoamérica y del Caribe, de las cuales 23 son colombianas, entre las que se encuentra la Universidad Militar Nueva Granada, que ocupó el 19º puesto y que hace su primera aparición en esta prestigiosa clasificación. El Times Higher Education, que se fundó en 1971 y que a partir del 2004 da a conocer cada año un ranking mundial universitario, utiliza una clasificación compuesta por indicadores que integran la opinión de expertos y datos cuantitativos. Esta opinión es fundamental para evaluar el desempeño de las universidades y corresponde al 40% del total del valor, la cual se obtiene de académicos y especialistas quienes enlistan las mejores universidades, a través de Coacuarelli Simons, compañía del Reino Unido especializada en la educación. Esta medición internacional de las mejores universidades de Latinoamérica, evalúa el desempeño de enseñanza, entorno de aprendizaje, investigación, volumen de ingresos y reputación, citación, influencia de la investigación, proyección internacional, personal académico, estudiantes e investigaciones, e ingresos de la industria, transferencia de conocimientos, entre otros, como el área de enseñanza, que se sustenta en los resultados de la encuesta anual de reputación que se realiza a los académicos del mundo. Con este nuevo logro, la Universidad Militar Nueva Granada avanza significativamente en su propósito de consolidarse en el país y en el resto del mundo como una institución de educación superior de primera línea en materia de calidad y de repercusión científica y académica. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos.